Estamos hoy habilitando un nuevo ciclo de la Escuela de Educación Vial, en la cual hemos hecho algunas reformas, puesto en valor nuestro edificio, en la cual nos visitan muchos chicos y en este caso nos visitan adolescentes de la escuela secundaria, que también es necesaria la capacitación en ellos. Bien, el tema justamente de resaltar la importancia de la escuelita en este plano. Sí, es muy importante resaltar la importancia de la escuelita en todos los planos, porque yo creo que, como estaba sosteniendo recién, nunca vamos a terminar de aprender las cosas. Por más adultos que seamos, siempre hay algo para aprender. Y bueno, en este caso de los chicos, es importante un poco la presencia de ellos, la capacitación para que a través de ellos se pueda transmitir en sus hogares, o en los lugares que se desenvuelven ellos, que lo que por ahí se transmite acá. Bien, el tema de Vialidad Provincial, ¿cómo trabaja en cuanto a la prevención de siniestros, en esos trabajos en conjuntos que se hacen en la calle? Sí, nosotros estamos muy abocados a la disminución del tránsito, disminución de los accidentes de tránsito en toda la provincia, que hoy son muy altos. Nosotros para ello trabajamos con diferentes instituciones, en este caso estamos contando con asesoramiento también de la gente de la vicegobernación, como el doctor Luis Di Falco, y también estamos interviniendo con diferentes entidades, como la gente de los docentes, que también ellos tienen su licenciatura, y acompañamos en todas las pedidos que se requieran, a diferentes colegios, a llevar nuestra escuelita también a los diferentes colegios de la ciudad o de la provincia, para que también los chicos que no puedan concurrir acá puedan recibir esa capacitación. Respecto a justamente las obras de Vialidad, en lo que tiene que ver con las mejoras que se están realizando en la ciudad, y también un poco en el interior de la provincia, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, que todas las obras que se están realizando son, en primer lugar, con financiamiento provincial, en segundo lugar, es para darle mejor accesibilidad y seguridad a todos los usuarios de los caminos y rutas nuestras, como también de las calles, de las diferentes localidades donde intervenimos, con diferentes programas, como programas en puentes, programas de pavimentos sobreempedrados, eso hace que mejoremos la calidad del tránsito en toda la provincia. Bien, finalmente preguntarle por qué le parece, qué opinión le merece el tema del anuncio tan importante del día de ayer. Me parece realmente un anuncio muy, muy importante, con una muy buena persona, como es el doctor Carlos Arce, que realmente es una persona excepcional, y que acompañado con el doctor Oscar Herrera Huat, van a formar una buena dupla como para gobernar las provincias en los próximos cuatro años. Bien, los dos provenientes del ámbito de la salud, algo sumamente importante. Sí, es un sector muy sensible a nuestra sociedad, donde la provincia en los últimos años ha hecho una fuerte inversión y ha puesto mucho énfasis para que la salud de los misioneros esté en un nivel más elevado de lo que veníamos anteriormente. El nuevo ciclo es muy importante, arrancamos. Este año va a ser muy importante porque vamos a hacer un fuerte hincapié con los cursos de cuarto o quinto año próximos a sacar el carnet. Eso estamos comprometidos. El ingeniero Leonardo Estelato, el presidente de Vialidad, nos pidió, por favor, está muy preocupado con la realidad de los accidentes que pasan, y son jóvenes. Siempre están a cargo de los jóvenes. ¿Cómo se desarrollan estas actividades? La actividad siempre desarrollamos con la parte teórica, que damos charlas sobre carnet y las motos. Después le hacemos la parte práctica, donde ustedes podrán observar que le hacemos interactuar a los chicos, siempre por donde deben cruzar, respetar las señales, todo lo que es sobre el tema de educación vial. ¿Y ya tienen la posibilidad de sacar luego el carnet de hacer esto, o es simplemente una metodología para que tengan en cuenta las reglas que se deben tomar? Un chico hoy, ya un promedio de 17 años, con la actualización de los padres, están sacando ya el carnet, es algo importante. Hoy un chico también tiene el manejo de una moto, que es lo accidente de día a día. Así que tenemos el compromiso importantísimo de hacerle ver a estos chicos que la calle, la vía pública, es algo muy importante. La importancia tanto como peatón, como el que va conduciendo, ¿no? Obviamente no nos podemos olvidar del peatón, porque nosotros desde que arrancamos de nuestra casa ya nos levantamos caminando, somos peatones. Así que todos somos peatones responsables, tanto en la vía pública y cuando conducimos. ¿Son solamente las charlas y la parte práctica acá en el patio de la escuelita lo que se realiza? Exactamente, solamente acá dentro de la institución, todo lo que es desconocimiento. Y con la práctica de esto lo importante es hoy en día saber cuándo un policía de tránsito, alguien le para, exhibir sus documentaciones. Porque hay personas que a veces, los jóvenes, los primeros que quieren sacar el carnet, pero no saben la importancia cuando le piden el seguro, su carnet, ¿sabes? Eso es algo muy importante. Mucho más complejo el proceso. Exactamente, muy complejo eso. ¿Se trabaja también con los chicos más pequeños? Sí, también con la primaria. En la primaria otro tipo de charla más sobre temas de señales. Ahora con lo de la secundaria es como yo te digo, le vamos a hacer un fuerte hincapié sobre el tema de sus derechos y obligación como ciudadanos, la importancia del tránsito. ¿Hay nuevos equipamientos, nuevas bicicletas para que puedan realizar estas prácticas? Sí, nuevos equipamientos, nos trajeron bicicletas con casco, todo. Porque a veces uno como ciclista, adulto, jóvenes, creen que salimos, el ciclista debe respetar las mismas normas viales que un auto o que una moto. Eso es lo importante.